Y aquí en nuestro país hoy renunció Andrés Santa Cruz, quien se desempeñaba como presidente de la asociación de AFPs. Su dimisión se genera en medio de la polémica por sus dichos relativos a la posibilidad de que los afiliados retiren sus fondos. Señaló que a uno le metan el dedo a la boca y además quieran jugar con las amígdalas, es un poquito mucho. Además de agregar que si el Tribunal Constitucional autoriza un retiro de dinero desde las AFPs, significaría, según él, el fin del sistema previsional. Santa Cruz pidió disculpas si sus palabras molestaron a algunas personas.